Un día esto vamos a hablar de eso Pero hay algunos cavernícolas mesiánicos Que por querer congraciarse con los judíos Y ser aceptados Quieren negar la divinidad del machía Y quitarle su origen divino Yo reprendo al diablo Yo reprendo a Satanás Es un espíritu de error Un espíritu de falsedad y de mentira Volvamos otra vez Y él me dijo hecho está Yo soy el alfa y el omega Ningún hombre se atreve a decir una cosa de esas Está chiflado, está loco Por eso era que cuando él decía Yo soy Elohim le daban piedra Porque es una locura Pero esa locura es una verdad Me dijo hecho está Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin Al que tuvieras sello le daré Gratuitamente De la fuente Del agua De la vida La eternidad Amén El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Elohim Está diciendo que él va a ser su Elohim Y él será mi hijo Ojo Amén Entonces si su cobre la figura De la fuente de la vida Que es la vida eterna Que el cordero nos ofrece Con su santo y bendito espíritu En la Torah vemos Como es la sombra De lo que ha de venir En esta bella fiesta Fue que el Mesías Fue que el Mesías Nació Cuantos aplauden su nombre ¿Dónde fue que el verbo Se hizo carne y tabernaculizó Con nosotros? En su cobre Por eso su cobre Tiene mucho que ver Con el machia Por eso su cobre Está relacionado Con él Un evangélico me dijo Es que en Yahshua Todas las fiestas están No tenemos que guardar nada Perfecto Tiene razón Pero de que le vale A usted tener a Jesucristo Y no celebrar la fiesta Si usted no entiende Realmente lo que tiene Nosotros sabemos Que en Yahshua Está todo El Chabal El Kipur Está todo Por eso el que recibe A Yahshua Se salva Amén Pero hay algunos Que no contentos Con llegar a Conocer a Yahshua Quieren saber Y conocer la sombra Para poder Amar más el cuerpo Amén Y eso somos nosotros Los judíos mesiánicos No herejes Sino verdaderos Amén Que saltamos Y glorificamos A Yahshua Jamachía En esta bella fiesta Fue que el Mesías Nació Y vino a Tabernaculizar O sea Hacer Zucca con nosotros Hacerse Carne Hombre Y morar Con nosotros En la fiesta De las cabañas Cuando los pastores Pastorean sus ovejas A la luz de la luna No en diciembre Pues es un mes De temperaturas Bajo cero Y nadie puede estar Al aire libre Pues se congela Los reyes Que venían Vinieron Venían Y vieron al niño Que estaba dentro De una azúcar Dentro de una enramada Lo que se llama Pesebre Colocó el amanuense Se chispoteó Y era nada menos Que la fiesta De las cabañas Yahshua nació En la fiesta De las cabañas Lucas 2 5 Dice Para ser empadronado Con María Su mujer Desposada Con él La cual estaba Encinta Y aconteció Que estando ellos Allí Se cumplieron Los días De su alumbramiento Y dio a luz Al primogénito Y lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había lugar Para ellos En el mesón Ese pesebre Al interperie No puede Construirse O no puede Haber estado En diciembre Porque en diciembre Las temperaturas Son bajo cero En Israel A los reyes magos Les hubiera dado Hipotermia Se le hubieran caído Las orejas Todo Amén Se hubieran congelado ¿Cuál es la fiesta Que se celebra En diciembre? Hanukkah Amén Entonces ¿Cuál es ¿Cuál es la temperatura Más ambiental Donde los pastores Pueden pastorear A la luz de la luna? ¿Ah? Comenzando el otoño Amén ¿Sí o no? Que son las fiestas ¿De qué? De las cabañas He aquí Tu niño Envuelto en pañales Dentro de un pesebre No dentro De una azúcar ¿Cuánto le alaban? ¿Cuántos bendicen El nombre El bendito sea Los ángeles Y los pastores Había pastores En la misma región Que velaban O sea Pasaron la vigilia Nadie En Israel En diciembre Puede hacer vigilia Nadie puede Pastorear Se congelan Nadie puede pastorear Que velaban Y guardaban Las vigilias De la noche Sobre su rebaño Y aquí Se les presentó Un ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Pero el ángel Le dijo No temáis Oiga eso Oiga eso Porque hoy Es la navidad Amén Hoy es la navidad No en diciembre Hoy es el natalicio Un día Como hoy Fue que el ángel Les dijo No temáis Porque aquí Os doy nuevas De gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido Hoy en la ciudad De David Un salvador Que es el machía El Señor Esto os servirá De señal Hallaréis al niño Envuelto en pañales Acostado En una enramada En un pesebre Con lo cual El loco traductor Repentinamente Apareció Con el ángel Una multitud De las huestes Celestiales Ojo Otra vez Los ángeles Adorando al machía Y ahora vienen Los mesiánicos Cavernícolas A decir Que no hay que adorarlo Que alababan Elohim Y decían Gloria Elohim En las alturas Y en la tierra Paz Escúcheme Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Sucedió Que cuando Los ángeles Se fueron Se fueron De ellos Al cielo Los pastores Se dijeron Unos a otros Pasemos pues Hasta Belén Y veamos Esto que ha sucedido Que el Señor Nos ha manifestado Vinieron pues Apresuradamente Y hallaron A María Y a Joseph A Miriam Y a Joseph Y al niño Acostados En una enramada En una azúcar En un pesebre Y al verlo Dieron a conocer Lo que se les había dicho Acerca del niño Cuantos le alaban Aplausos Aplausos Aplausos